Hoy presentamos la NPW Zone Machine edición Halloween ¡Vamos a ello! Bueno, ya en este canal he presentado algunos de estos tipos de máquinas que tenía más sonido, este tiene Nama 9, los otros que he presentado son, si veis vídeos aquí arriba veis máquinas que tienen más sonido, por ejemplo una roja y una verde aquí que he presentado y esta máquina simplemente tiene 9 sonidos pero es edición de Halloween, para el sonido de Halloween de hecho aquí te viene una máquina que se distribuye entonces y ahora vamos a escuchar lo que nos dice esta máquina 9 sonidos sonido número 1 sonido número 2 sonido número 3 uy que mala pipa tiene este lobo sonido número 4 sonido número 5 sonido número 6 sonido número 7 sonido número 8 sonido número 9 bueno, ahí tiene los 9 sonidos hay ediciones mejores del aparato, este es de 9 sonidos con The Halloween tampoco podemos hacerle desperdicio, tiene muy buenos, tiene algunas cosillas chulas como esta si os ha gustado darle like a este vídeo, compartir, suscribiros y de paciente, que hay más vídeos por descubrir hasta otra un poco más 7 y que m 8 M 1 8 8 7 ¡Gracias!